Aquí estamos con Ignacio Uguenet para conversar un poquito. ¿Cómo te va Ignacio? Bienvenido a Vol Perú, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien bien, todo bien por suerte. A ver, ¿cómo están siendo estos días contigo aquí en el fútbol peruano y en Sport Boy? Bien, bien, la verdad que muy bien, pude, gracias a Dios, pude adaptarme muy rápido tanto al grupo como al país, así que contento, trabajando y mejorando día a día. ¿Cómo es este grupo de Sport Boy, según lo que te ha tocado vivir, la convivencia con todos? No, la verdad que es un grupo muy unido, con una calidad humana excelente, y bueno, en lo futbolístico ni hablar, lo demostramos todos los fines de semana, de la calidad y la jerarquía que tiene este plantel, así que bueno, esperemos que este parate nos sirva para seguir mejorando. Y jugar en el Callao con el aliento de toda esa gente que también presiona un poquito, y además ese partido como universitario que imagino debe haber sido de los mejores de tu vida, con los dos goles además. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, todos los partidos de locales, es impresionante la cancha llena, el aliento de los 90 minutos, la verdad que para nosotros es importantísimo, de visitante también, obviamente que somos visitantes, pero siempre nos sentimos un poco locales también, aunque no sea mucha, la gente sea donde sea va, así que para nosotros el apoyo es muy importante. Los que ya te vimos jugar, ¿ya hemos visto al mejor UBENET o falta todavía? No, yo soy joven, tengo muchísimo para aprender todavía, tengo muchísimas cosas que pulir, que mejorar, obviamente que hay cosas que se vienen haciendo bien y eso hay que mantenerlas, pero hay que seguir trabajando y mejorando día a día. Ahora Nacho, siempre se dice que los futbolistas del Río de la Plata cuando van a la altura sufren mucho, cuéntame tu experiencia en Juliaca. Sí, la verdad que sí, en Ayacucho teníamos un poco de altura cuando jugábamos la segunda fecha, pero no me había tocado sufrir para nada, si bien no, jugué pocos minutos, no jugué desde el arranque. En Juliaca sí, lamentablemente en la previa con muchos malestares, no se descansó bien, fiebre, náuseas, la verdad que fue muy duro, tanto creo que para mí como para todos y bueno, creo que eso se vio reflejado en el resultado, pero lamentablemente son obstáculos que nosotros no podemos hacer nada. ¿Y es la primera vez que te toca vivir una experiencia así? Sí, la verdad que sí, era la primera experiencia en la altura. Por los comentarios sabía que durante el partido se sufría de la óvola, la falta de aire, pero la verdad que no pensé que en la previa iba a ser muy duro. Ahora, digamos, para lo que se puede venir, esta para, más allá del resultado del último partido, sabiendo que tenían que jugar el partido con Cristal, ¿cómo lo han tomado ustedes? No, obviamente que nosotros el parate futbolísticamente por ahí no nos sirve, veníamos partido a partido encontrándonos cada vez más, si bien en el último partido no se dio un buen resultado, fue más factor de la altura que del rival y del juego, pero bueno, son cosas que pasan, obviamente que hay que ser racional y lo mejor era que se pare todo, pero bueno, como te dije, esperemos estas semanas trabajar, hacer fútbol entre nosotros y tratar de no perder el ritmo. Para que el hincha de Bois te conozca un poquito más, ¿de dónde eres? ¿Dónde jugaste anteriormente? Cuéntame un poquito lo que hiciste antes de venir acá al Perú. No, yo soy de Rosario, Argentina, vengo de Newell's, tuve un año de paso por defensa y justicia, la verdad que la verdad, tanto individual como grupal fue muy bueno, peleamos cosas importantes, obtuvimos la primera clasificación histórica de la Libertadores para esa institución, así que esperemos acá seguir agarrando ese roce y esa cantidad de partidos que uno busca para seguir creciendo como futbolista. ¿Es tu primera experiencia en el exterior, tengo entendido? Sí, sí, en el exterior sí, he jugado en otra ciudad, pero siempre en mi país. ¿Y hasta el momento cómo está siendo? ¿Buena, regular, mala? No, no, la verdad que muy buena, como te dije en la primera pregunta, el grupo me recibió muy bien, el país también, la gente es muy calia, te hace sentir el apoyo en todo momento y bueno, trata de que un poco se supla esa falta de la gente, de los seres queridos y la verdad que me siento muy cómodo. Y de lo que has podido vivir hasta ahora, ¿qué te parece la Liga 1, el torneo peruano en sí, con todas las situaciones que tienen que vivir, calor, frío, altura, canchas sintéticas, en fin? Sí, la verdad que sí, uno por ahí desconocía de todos esos factores, conocía equipos por individual, tanto de verlos en el ámbito internacional como de conocimiento de clubes, pero sí, el nivel futbolístico, los obstáculos, tanto el calor, la altura, se desconocían y la verdad que cuando uno se encuentra con eso se da cuenta de que el fútbol peruano es muy competitivo, es muy difícil, así que no tengo duda de que tomé una gran decisión en venir y que esto me va a servir para seguir creciendo. Bueno, finalmente, ¿cómo vas a aprovechar estos días libres? Porque parece que desde mañana sábado hasta el martes van a tener libres. Todavía no hay nada confirmado, vamos a esperar que se dispone por lo menos acá de parte del club. Sí, si bien el parate es más que nada para evitar el contacto y todas esas cosas, hay que, por nuestra cuenta, hay que buscar la manera de seguir entrenando para no perder ritmo. Listo, Nacho, gracias por este momento, que te siga yendo bien y que los hinchas rosados sigan gritando tus goles. Bueno, muchas gracias, ojalá, ojalá, buenas tardes. Listo.